El hecho de que el gobierno de Nicaragua haya logrado establecer acuerdos de relaciones comerciales, asistencia y de intercambio con Irán, es un tema que ahora preocupa al sector privado de Nicaragua. La delegación del gobierno, que aún se encuentra de visita en el país de Oriente Medio, se compromete a venderle carne bovina y otorgarle visas a empresas interesadas en invertir en Nicaragua. No nos interesa, no lo vemos bien, no es que nos interese que tengamos relaciones comerciales de esa naturaleza, porque más bien, en vez de beneficiarlo, nos puede perjudicar. Yo creo que tal vez no ha sido lo más acertado. Si vos comienzas hoy y haces una finca segregada, donde vos vas a cumplir todos estos requisitos, vos, en no menos de tres años, no vas a poder exportar una libra de carne. Pero repito, tenemos que saber cuál es el requerimiento específico de ese país para poder exportar. También las cámaras empresariales del COSEP estudian la posibilidad de que este acercamiento fracture los acuerdos y tratados de libre comercio que el país mantiene con Estados Unidos y Europa, los mayores compradores de nuestros bienes y servicios. Casualmente ayer estuvimos con un embajador que por razones obvias no voy a mencionar el país, pero que estaba muy preocupado con el hecho de que Nicaragua se esté reuniendo con este tipo de gente. Nicaragua está cerrando otras puertas con tratar de abrir la puerta de Irán, que dicho sea de paso no ha traído ni un solo beneficio. El mercado principal nuestro, más del 40% de nuestros productos, tanto cárnicos, lácteos y todos los otros productos del agro, maní, todo puro y todo lo que se produce aquí en este país, es decir, va al mercado de los Estados Unidos. El acuerdo comercial se da cuatro días después de que las delegaciones de ambos países firmaron un memorando de entendimiento para inversiones conjuntas en áreas de agricultura, fármacos y petróleo. Jimmy Romero, Voz TV.